Bienvenido a Top Chef On Vacation, edición Amazonas. En On Vacation encontramos a los amantes de la cocina, personas de la comunidad indígena nazaret y talentos del Hotel Amazon. Nos mostraron sus destrezas gastronómicas con ingredientes naturales que resaltan el sabor y la cultura del Amazonas colombiano. En esta edición contamos con la participación de dos conocidos chefs y el gerente del Hotel Amazon que le brindaron a los participantes las mejores técnicas culinarias para potencializar sus platos. Cada participante recibió su caja sorpresa, encontrando diversos insumos para mostrar sus talentos y pasión por la cocina, inspirados en sus tradiciones, cultura y conocimientos ancestrales. Los ganadores recibieron viajes e intercambios gastronómicos a otros destinos nacionales y dinero en efectivo. En On Vacation estamos convencidos de que somos el mejor lugar para trabajar en Colombia, resaltando y premiando destrezas de nuestros talentos. Mil gracias a todas las personas que participaron en este evento. En Amazonas hay puro talento. En Vacation. En Vacation.